Música Bueno Julio, sin duda emocionado ya presentando este nuevo compacto, podemos decir de lujo, por parte de Jaguar, un auto muy sorprendente, tiene mucho lujo, estamos hablando del Jaguar XE, contame un poquito más sobre este vehículo que viene a sin duda romper un montón de paradigmas en lo que es el carro de lujo ahora en Guatemala. Pues Facundo, a ti muchas gracias nuevamente por estar aquí, es un gusto poder compartir con ustedes tanto el vehículo como la alegría que tenemos ya realmente de poder lanzar este vehículo a Guatemala, es una línea que creo que muchos clientes estuvieron esperando después de la desaparición del antecesor del X-Type, realmente nos faltaba tener nuestro vehículo de compacto de lujo, pues ahora ya está disponible en Guatemala. Te cuento un poco, este vehículo viene a ser un vehículo que contiene por primera vez entre fabricantes un ADN, cuando me refiero al ADN es porque este vehículo tiene muchos componentes de construcción y fabricación del X-Type, y como tú sabes el X-Type es uno de los superdeportivos ahorita que tiene Jaguar, que hemos introducido muy bien también al mercado de Guatemala, ya se ven algunos por ahí rodando, el vehículo está construido sobre una plataforma nueva de construcción, viene con un 75% de aluminio, lo que hace que el vehículo sea más liviano que sus competidores, con un motor base de 4 cilindros, 2.000 centímetros cúbicos de 240 caballos, hasta un motor de 6 cilindros, 3.000, supercargado de 340, siempre conteniendo la caja Quick Shift de 8 velocidades, que hace que el vehículo sea mucho más ágil. Bueno, sin duda sorprendente, yo creo que la tendencia de Jaguar del cambio ha sido muy positiva, todos los años están lanzando nuevos modelos, y sin duda poder ver este carro, que justamente me habías dicho que ya se habían vendido estas dos unidades, va a tener mucho éxito, ya que tenemos un auto compacto muy poderoso y con la tecnología que estamos acostumbrados de Jaguar, autos muy livianos, pero muy potentes. Sí, mira, como les dije en la presentación, el vehículo no había sido ni presentado, y algunos clientes pues llegaron a preguntar, no podíamos negarle la oportunidad de conocerlo, los vieron y pues estas dos unidades, gracias a Dios, están vendidas, vamos a felicitar a los futuros dueños, vienen muchos más vehículos, tenemos una expectativa muy, muy positiva con respecto a la introducción de este vehículo, creemos que va a responder bastante bien. Como tú bien decías, son líneas nuevas, son líneas con tendencias más estilizadas, más lo que el cliente estaba buscando en un Jaguar, siempre sigue manteniendo el confort y el lujo, el estilo que Jaguar siempre ha prometido, solo que con nuevas líneas. Y con lo que hablábamos de los lanzamientos, pues sí, año con año estamos prometiéndole a nuestros clientes y a la prensa que vamos a tener un lanzamiento, hoy estamos haciendo realidad la promesa del año pasado, el otro año tenemos otro lanzamiento, que ya van a ver que es una belleza lo que viene, estoy seguro que eso va a romper muchos paradigmas con la marca, y en el 2017 tenemos otro lanzamiento más. Bueno, sin duda la marca Jaguar tiene un gran legado en lo que son las películas, ¿verdad? Y por supuesto, en la nueva edición de James Bond, Jaguar no podía quedarse afuera. Sí, en la nueva película de aspecto de James Bond sale un Jaguar, que realmente es un Jaguar que se ha estado haciendo el estudio de sacarlo al mercado, con una tecnología completamente híbrida, es un super deportivo que va a competir con los vehículos exóticos y los vehículos bastante rápidos que existen en el mercado mundial. Esperamos que Jaguar pueda hacerlo de una realidad, hoy por hoy es un prototipo, pero ya nos lo dio a conocer en la película. Bueno, pero tenemos acá un carro que es real, que tenemos un carro que en realidad al público le va a gustar mucho, porque es compacto, justamente lo que estábamos diciendo, muy poderoso, con mucha tecnología, y sin duda, como ya hemos acordado, va a ser ideal para el mercado guatemalteco. Sin duda, quiero decirte felicitaciones y agradecerte entonces tu espacio acá en Todos los Héroes. No, a ti, muchas gracias por tu apreciación y estamos para servirte.